¡Adiós! 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 Te voy a quitar, te voy a quitar la ocorrea. Mira, mira. Mira, qué linda. Oh, ya andaba jugando con la vera en la salida. Mira qué guapo se está poniendo. Sí. Ya se le empieza a definir. Sí. Y donde él hace así se le ven los músculos. ¿Eh? Donde él hace así se le notan los músculos. Mira, antes andaba así muy sedentario, ¿no? Ahora mira, anda bien activo. Con la colita. En todo caso hacerles un agujerito. Tenta, Poli. Mira, está con... ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué bonito es Dober! ¡Dober! ¡Dober! ¡Dober, mi perrito preciosísimo! ¿A cuánto están jugando con el traco? Pero corre rapidísimo. ¡Dober! Cinco, seis... ¡Siete segundos! De ahí a acá. Siete segundos. ¿Qué distancia le calculas de aquí a allá? Unos 30... ¿Unos qué? ¿Cuarenta metros? Sí, unos cuarenta metros. No, unos treinta metros. Siete segundos. Eso quiere decir que si tuviera la velocidad, los cien metros los haría en veintiún segundos. Es como perro. Mira, mira, mira. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Yo levanté una. Los telón. Bombero no es el que no ha hecho. ¿Bombero sí? Yo la levanté. La de bombero... No. Pero bueno, ni mira. Ya encontró su palo. ¡Ja, ja, ja! Te lo aviento, mi mamá. Si es que te lo aviento... Si es que te lo aviento. ¡Ja, ja, ja! ¡Corred, a ver! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, qué bonita, corre la niña! no pienses así no por qué me mojas así no mira como me deja poli Gracias por ver el video.